Julio Antonio Olmos fue condenado, sí, como se sabe, a la pena de 7 años. Esta condena la emitió el Tribunal Oral Federal de Ushuaia y es por considerarlo partícipe necesario de la banda que fue investigada en el marco de esta causa. ¿Ustedes consideran que se probaron realmente los hechos de su vinculación con quienes lideraban esta banda? Concretamente no hubo ninguna información que diera Olmos, solo en el marco de la causa surgieron situaciones de sospecha en razón de la relación que mantenía la amistad con uno de los investigados y en ese entendimiento se dedujo que él colaboraba. Lo cierto es que no hay ningún dato preciso y concreto que surja de la investigación de que Olmos hubiera dado a la banda investigada. ¿Ustedes qué entienden que ha sucedido entonces? Porque la pena ha sido muy fuerte. Entiendo que el reconocimiento que han hecho todos los imputados, recordemos que eran 8 imputados en la causa, de los cuales 7 reconocieron el hecho, tuvo una proyección en la acreditación del hecho que entendieron los jueces que lo condenaron. Este reconocimiento que hicieron los imputados no fue específico, no especificaron reconocer que Olmos participara colaborando, que diera información, sino que lo hicieron en términos genéricos y claramente fue para mejorar su situación procesal y que esta confesión, esta colaboración que hacían, entre comillas, con la investigación fuera tenida en cuenta al momento de la sentencia como un atenuante. Es arbitraria la decisión que se ha tomado, la condena resulta excesiva, el grado de participación que se le dio también resulta excesivo, pero ante este reconocimiento, y un poco volviendo a lo que había dicho, la proyección que ha tenido este reconocimiento por parte de los imputados en la causa, entiendo que ha determinado que los jueces tengan por acreditado un hecho que concretamente no se ha demostrado. ¿Claramente ustedes van a apelar la sentencia cuando conozcan los fundamentos? Una vez que tengamos los fundamentos, vamos a presentar el recurso de casación para que esta sentencia sea revisada y solicitar la revocación de este fallo.